Bienvenidos a Cocinando y Olé. La receta de hoy, calabacines rellenos de atún. Ingredientes. 2 calabacines, 2 cebollas medianas o una grande, 3 dientes de ajo, 1 pimiento rojo, 2 latas de atún, yo he utilizado atún al natural, 4 o 5 cucharadas de tomate frito, queso para gratinar, agua, aceite de oliva, comino molido, pimienta negra molida y sal. Vamos a comenzar lavando los calabacines, retirándoles ambos extremos y cortándolos longitudinalmente. Comprobaremos si quedan estables y si vemos que se mueven demasiado, haremos un corte en la base, consiguiendo así que el calabacín quede fijo. A continuación, pondremos una olla grande al fuego, rellenaremos generosamente con agua y añadiremos un poco de sal. Cuando comience a hervir, introduciremos los calabacines. Taparemos la olla a medio tapar y los coseremos entre 5 y 7 minutos. Este tiempo es suficiente para que ablande su carne y a la vez permanezcan firmes. Cuando estén listos, los sacaremos a un plato y esperaremos a que atemperen para poder luego manipularlos. Mientras enfrían un poco, podemos ir preparando el resto de verduras. Aquí ya tengo troceado el pimiento, la cebolla y los ajos. Los cortaremos en trozos pequeños. Ya podemos tocar los calabacines sin quemarnos, así que le sacaremos la carne y la iremos reservando en un recipiente. Este proceso de vaciarlo hay que hacerlo despacito y con mucho cuidado, ya que podemos romperle la piel. Una vez terminado, desecharemos el líquido que hayan soltado. Lo siguiente que haremos será poner un poco de aceite de oliva en una sartén y a fuego medio sofreiremos primero la cebolla. Salaremos un poco y la dejaremos hacer por unos minutos. Cuando veamos que la cebolla empieza a transparentar, añadiremos los ajos. Seguiremos rehogando hasta que empiece a tomar color y después incorporaremos el pimiento rojo. Salpimentaremos y seguiremos sofriendo nuestras verduras. Cuando el pimiento esté blandito a nuestro gusto, añadiremos la carne de los calabacines, el atún escurrido y las 4 o 5 cucharadas de tomate frito. Lo moveremos para que quede todo bien repartido. Y le pondremos unos cuantos golpes de comino molido. Ahora ya simplemente revolveremos todo muy bien. No hace falta seguir cocinando más. Probaremos y rectificaremos de sal u otra especia si lo creemos conveniente. Apagaremos el fuego y nos dispondremos a rellenar nuestros calabacines. Los colocaremos en una fuente apta para el horno y los iremos rellenando. Terminaremos poniéndoles por encima el queso rallado. Y los introduciremos en el horno a 250 ºC con calor solo arriba hasta que gratine el queso. Y ya tenemos listos estos sanos y ricos calabacines rellenos de atún. Estos calabacines son muy saludables y están buenísimos. Son sencillos de hacer y se preparan rápido. ¿Qué más se puede pedir? De igual manera preparo así las berenjenas con el mismo relleno. Y tengo que deciros que no sé cuál de las dos opciones me gusta más. Os animo a preparar esta receta. Os gustará seguro. Espero que os haya gustado y hasta la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!